El amor muchas veces nos hace sufrir en una telenovela, ¿verdad? Y no hay un dolor más profundo que un amor que no puede dar sus frutos. Mi amor, se puede saber qué te pasa. Te has pasado toda la noche. ¿Qué digo toda la noche? El día con esa cara. Ahora no, Alfonso. Hablamos cuando lleguemos a la casa, ¿sí? Tú solo me dices, Alfonso, cuando estás enojada conmigo, ¿qué pasó? No, basta, Poncho, ¿qué quieres? ¿Hacer un escándalo? Cálmate. Disfrutemos de la fiesta en paz. Mi amor, Bárbara, son tres años de matrimonio. Conozco esa cara, conozco esa mirada y no me voy a quedar tranquilo. Dime qué es lo que pasa. Esta tarde tuve mi cita en el médico. Ay, mi amor, ¿por qué no me dijiste? Yo te pude haber acompañado. Prefiero ir sola. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? Llegaron los resultados de los estudios. Y el doctor dice que nunca voy a ser madre. Nunca voy a poder darte ese hijo que tanto deseas. No, no. Lo siento. No, no te preocupes. Tenemos que buscar otra solución. Mi amor. Mi amor. Tenemos que buscar otra solución. Amor, no hay de otra. Ya hemos hablado con los mejores especialistas. Perdóname, pero no hay nada más que podemos hacer. Ah, no te preocupes. Ey, lo más importante para mí en el mundo es... Hay una solución. Podemos alquilar un vientre. Otra mujer que cargue nuestro hijo durante el embarazo. ¿Tú serías capaz de hacer eso? Si estás dispuesto, lo haría. Es lo que he estado pensando. Quiero pedirle el favor a mi hermana cuando llegue de Europa. Ay, mi amor. Te amo, te amo. Yo también te amo. ¡Hello, familia! Pero... Ya llegué. Aquí está la hermana. Pero, Eiza. La hermana, aquí está. Pero, Dios mío, virgen. Dios mío. Espérate, espérate. Momento, momento. Dios mío, dame paciencia, pero apúrate. Eiza. No, escúchame, escúchame. Espérate, perdón, Pedro. Perdona, disculpa. Perdóname, Bárbara. O sea, ok, ellos dijeron la palabra hermana, sí, pero el personaje no está en la novela. Pero, ¿cómo? Lo mencionan nada más. No estoy entendiendo. O sea, si quieren alquilar mi panza y quieren que yo cargue un hijo. Pero no es la tuya. Llaman a la hermana, pues la hermana tiene que tener opinión en esta decisión. Pero, amor, la mega opinión no es ahora, porque lo que pasa es que ahora venía el beso. Pero es que esto iba a meter... No, nada. Olvídate. Bueno, disculpen ustedes. Ven, que tengo que hablar contigo. Ven, no, no. ¿Qué me prometiste que venía el programa de la novela? Espérate, espérate un momento.